Padre San Antonio Padre San Antonio Padre San Antonio No dudes que por el espacio caminan las nubes. Domingo a la una mandé una promesa, Domingo a la una mandé una promesa y le estoy pagando para no de verla. Para no de verla, que no hay quien lo dude que por el espacio caminan las nubes. Para no de verla, que no hay quien lo dude que por el espacio caminan las nubes. Al salir de misa se encendió la luz, al salir de misa se encendió la luz, eran los ojitos del niño Jesús, eran los ojitos del niño Jesús. Domingo Jesús, que no hay quien lo dude que por el espacio caminan las nubes. Domingo Jesús, que no hay quien lo dude que por el espacio caminan las nubes.